Ya estando aquí por mucho tiempo en Las Vegas, ya que pasan muchos peleadores del UFC aquí y pues miraba yo que estaba aquí Jessica Andrade y ella es la número uno contender del flyweight y pues tomé la oportunidad de preguntarle a ver si ella quería pelear, le había preguntado creo que fue en junio, mayo, junio, que si quería pelear en septiembre porque ese era el mes que podía regresar después de mi operación. Fue en una oportunidad de pelear contra Jessica Andrade para enseñar a toda la gente, todo el mundo que yo estoy lista para pelear por el título y pues ya si es que fue y que agarré la pelea y pues aquí estamos. Vamos a pelear la misma noche que Valentina y Lauren Murphy y esta es la pelea que yo quiero después de esta. Obviamente ganando al número uno contender que es Jessica Andrade, pues eso va a enseñar que si yo debo de tomar la próxima oportunidad de pelear por el título. Yo quiero pelear los mejores del mundo y por eso es que yo pedí la pelea con Jessica Andrade porque yo quiero pelear con Valentina siguiente y ojalá me den esta oportunidad con esta pelea, me siento muy bien y además todos los demás que están en el Zafai ya pelearon con Valentina, no más quedo yo, entonces que así si yo gano esta pelea me voy a tocar ella. He estado esperando mucho tiempo para pelear otra vez, especialmente después de mi operación de mi hombro, pero también por no poder pelear en frente de la gente. Esta cartelera de, bueno, septiembre 25 va a ser UC Fight Week, International Fight Week, que es bien grande, entonces también va a ser el regreso de Nick Díaz con Robbie Lawler, vamos a tener dos peleas de campeonato que va a ser de Valentina contra Lauren Murphy y luego también la mera mera pelea que es Alex Bocanazki con Brian Ortega, entonces iba a ser una cartelera bien increíble, no nomás que porque vamos a pelear en frente de toda la gente en el Team Over Arena, pero también va a ser septiembre y es bien importante para mí, para mi familia, para todos los hispanos que estamos peleando día a día a mejorarlos y pues vivir la, que es el sueño, me da un orgullo para poder representar toda la comunidad hispana. Sí, es un gran momento por los hispanos este, con Brandon Moreno que acaba de ganar el título este año y ojalá, no sé, que fuera el fin del año, para el siguiente me toque a mí pelear por el título, ojalá que un día podré ser la primera hispana campeona del UFC y pues sí, le voy a echar con todo. Van a ver la mejor cintia que han visto en todas mis peleas. Moviéndome aquí en Las Vegas, el nivel de entrenamiento me ha subido para mí, no nomás con toda la gente aquí en el UFCPI, pero todos alrededor de los equipos de Extreme Couture y 10th Planet, todos los coches me han ayudado, yo he trabajado duro y duro y pues ya me siento muy bien, bien fuerte y pues feliz, lista para darle con todo este septiembre 25.